Pues ya vamos a entrar a un enlace telefónico, ahora es con Ángeles Mariscal. Ángeles Mariscal, pues es también directora y fundadora de un medio de comunicación, desde mi punto de vista, pues de los más importantes ahí en el estado de Chiapas, y que hacen un trabajo periodístico también en un alcance nacional importante. Este portal noticioso de Chiapas Paralelo, en donde pues precisamente Ángeles Mariscal, Chiapas Paralelo, hay también que está Insain Mandujano, y otras colegas, y otros colegas, pues están publicando, están publicando en Chiapas Paralelo y en Pie de Página, un artículo que titulan La sombra del narco se extiende por la selva lacandona. Y pues hace un recuento en este sumario de caja, donde señala el crimen se ha incrustado en los recovecos de la selva chiapaneca y avanza imparable por el estado. Esto al amparo de omisiones, burocracia y falta de voluntad política de los gobiernos, del gobierno o de los gobiernos. Nos dejaron solos ante este problema, denuncian autoridades comunales, y vaya, que si no los dejaron solos, ya sabe usted, hemos dado un seguimiento a eso. Así que ya se encuentra Ángeles Mariscal. Ángeles, buenos días, bienvenida. Ernesto, pues buenos días, buenos días al auditorio. Como mencionas, el asunto del avance de estos grupos del crimen organizado se ha extendido de una manera sumamente alarmante y preocupante en básicamente todo el estado de Chiapas. Y bueno, se ha hablado mucho de la zona fronteriza, por ejemplo, donde estos grupos están disputando el territorio. También se ha podido documentar en la zona centro, ¿no?, cuando han habido estas circunstancias, incursiones, enfrentamientos entre grupos. También, pues últimamente ha sido noticia lo que pasa en San Cristóbal de las Casas, donde de manera muy visible se ve el poderío de estos grupos y el actual de las autoridades. Esta, que ha mencionado, no es una situación que venga de hace unos meses. Se ha estado incrustando desde hace algunos años especialistas. Y bueno, nosotros que recorremos el territorio hemos ubicado, pues más o menos, el tiempo y las circunstancias. Esto empezó a darse aquí en este estado. Sin embargo, poco ha sido lo que la población afectada, la población que queda en medio de esta disputa, que no es de ellos, es una disputa entre cárceles, entre grupos, y con todo lo que hay alrededor por parte de las autoridades. Pero ha sido poco lo que ellos han podido hablar, precisamente porque hay una situación de control del territorio, de miedo y de amenazas directas, considerando que son zonas rurales y muchas indígenas, donde es difícil pasar desapercibido, donde todas las personas son conocidas, donde estos grupos y sus asociados conocen muy bien a quién se mueve ahí, quién vive ahí, qué hacen las clases, ¿no? Y bueno, una de las zonas que ha sido más difícil documentar ha sido la de la selva, ¿no? Particularmente es una zona celtal que tiene por una parte una zona de frontera con Guatemala, pero también es un sector importante porque es una población muy grande, es un territorio en extensión muy grande y a la vez, pues, muy falto de comunicaciones, ¿no? Y lo que sucedió aquí es, bueno, recordar al auditorio que el presidente vino a Chiapas el mes pasado a dar una conferencia, su conferencia mañanera, tuvo la mesa de seguridad y, bueno, a preguntas específicas de Isaias Lujano sobre qué estaba pasando con los programas sociales, sobre todo en la selva, si estaban teniendo un impacto real considerando que, pues, es una zona, como mencionamos, con esas circunstancias actuales que están viviendo, ¿no? Y del presidente salió, fue el propio presidente el que reconoció que esta parte de la selva está impregnada por grupos del clima y que donde hay narcotistas, él la llamó así, ubicó una comunidad en específico y, bueno, a raíz de eso es que la población de esta zona, particularmente los líderes de la comunidad lacandona, que no solo son lacandones, son también celtales, son choles y son tóxiles, eso hay que aclararlo, pues se sintieron señalados y agraviados, ¿no? Por este señalamiento donde si lo ves desde el discurso directo, pues dices que están participando, que están llegando y se les pide que no participen, eso dijo el presidente. Y, sin embargo, pues logramos hablar con los líderes lacandones, la lacandona, insisto, pero no todos son lacandones, y ellos salieron justo a manifestar su preocupación por ese señalamiento que les hacen, ¿no? Que los debilita también por otra cuestión que tienen de defensa de la tierra contra el grupo de Julia Carabias. Y, bueno, básicamente ya analizando, pues, cuál ha sido la situación vista desde ellos, qué han hecho como autoridades, qué ha hecho la población, aquí ha sido muy claro que al menos desde 2019 la población de la selva lacandona ha pedido la ayuda específicamente con documentos entregados ante las autoridades. En reunión donde han estado autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, han pedido ayuda puntual porque han visto el avance de los grupos. Entonces, lo que yo hice en este reportaje es documentar las peticiones que ha hecho la población, repito, pues, desde hace ya tres, cuatro años, para que las autoridades pusieran atención, para que acudieran en su ayuda, para que detuvieran las acciones, ¿no?, de este avance de los grupos del crimen. Y, sin embargo, lo que obtuvieron fue una nula respuesta. Y, bueno, en varios de los documentos y de las actas que asamblea, la asamblea que, pues, que tengo algunas copias, ellos hablan de las reuniones, ellos explican que, por ejemplo, una de las primeras reuniones fue con la Justicia de Justicia del Estado y ellos les dijeron que ese no era un asunto estatal que tenían que acudir a la federación, ¿no?, porque había armas de uso exclusivo del Ejército, porque se habla del tráfico de drogas, porque se habla del tráfico de migrantes, los delitos que ahí ya están muy fuertes. Y, entonces, ellos, pues, intentaron acudir ante las autoridades federales, pero las autoridades federales la respuesta es nosotros no podemos actuar si no hay una denuncia penal formal ante las autoridades del Estado y si no hay una petición de sus propios mandos, eso contestó uno de los generales, para poder intervenir. Es decir, se van pasando la, por así decirlo, la bolita tanto las autoridades del Estado como las federales y el asunto es la inacción y más allá de la inacción el asunto es cómo la violencia, cómo las comunidades están en medio de esta situación y están sufriendo pues el envice de estos grupos ahí narró pues sucesos que han venido pues comentándonos desde hace también algún tiempo pero sin posibilidad nosotros en ese momento de sacarlo porque se ponen riesgo a las personas porque realmente hay una situación de amenaza muy fuerte sobre la población pero vamos ante la oposición de la población de esta zona pues lo que hicieron muchos de estos grupos fue asesinatos, descuertizamientos de personas, secuestros, hay ya muchas familias que están saliendo de los poblados ¿no? ante esta situación pero repito porque es una zona aislada, es una zona de difícil acceso es una zona donde todos son muy ubicables pues estos se han mantenido en silencio desafortunadamente nada más que pues ahorita ya es una situación sumamente crítica compleja y bueno si de algo sirvió lo que el presidente dijo es para poner sobre la mesa esto que está pasando ¿no? que de alguna manera pues puede servir él se comprometió a que ahora sí iba a haber pues digamos una acción de la autoridad misma que repito pues años y años han pedido no se ha visto y lo han estado denunciando también de manera quizá un poco más indirecta pero bajo el amparo de pues de los grupos eclesiásticos la diócesis de San Cristóbal ellos sí han sido muy enfáticos en eso que estamos de lo que estamos hablando de cómo en Chiapas han estado proliferando esta situación en varias de las regiones y aquí uno de sus últimos comunicados de la diócesis ellos dicen muy puntualmente que esto ha sido un grito en el desierto eso lo dijeron el 24 de marzo pasado porque señalan pues se les ha pedido directamente al gobierno federal se ha intentado hablar con varias autoridades del gobierno federal ellos dicen si se va a atender pero en los hechos pues aquí la situación sigue poniéndose cada día más crítica siguen habiendo eventos como el que repito fue muy visible en San Cristóbal pero en otros lugares pues no está siendo visible la población sigue amagada por estos grupos hay desapariciones hay desplazamientos y hay una situación que parece imparable aquí en Chiapas para tener gracias gracias Ángeles Ángeles para ir cerrando también esta parte de la percepción que se está teniendo pues ya de niveles de inseguridad pues nunca antes vistos y eso incluye ahí donde están ustedes en Tuxtla Gutiérrez y luego cuando van a la zona altos o cuando vas a la zona selva esta es una historia que se empieza a repetir de manera alarmante y hay en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha estado colocando mucho como se ha incrementado la presencia de la Guardia Nacional a través de nuevas bases militares bases de la Guardia Nacional en varios poblados pues en varias regiones o zonas del estado de Chiapas y eso incluye pues todas las zonas la zona 39 la 38 y la 31 del ejército mexicano ¿qué qué se dice? ¿cuál es la percepción con respecto de la de la Guardia Nacional? porque también entiendo que la Guardia Nacional entre que se le denuncia porque pues está aquí pero es como si no estuviera o luego tiene una otra corriente que dice no los queremos aquí y y la otra es que los que están ahí en donde hay grupos de criminalidad pues también vemos la la cautela que con que con que toman decisiones en la Guardia Nacional para no generar enfrentamientos que se traduzcan en muchísimos muertos ¿cuál es tu valoración sobre ese sentido Ángeles Mariscal? Bueno pues aquí primero habría que señalar que esto se puede ver con una ecuación muy simple ver el momento en el que empiezan a incrementarse la militarización a través de la Guardia y a través de estos cuarteles en Chiapas y bueno si esta política fuera efectiva en esta ecuación simple pues disminuiría la situación de violencia y de permeabilidad que hay ahorita con grupos de crimen organizados y no ha sido así o sea desde que están estos cuarteles o la presencia de estos cuarteles no ha logrado disminuir ¿no? que estos grupos del crimen estén pues prácticamente apoderando de muchas de las regiones de Chiapas en el control de muchas de estas regiones entonces de esa manera tan simple se puede ver qué tan efectiva yo creo que no es efectiva este proceso de militarización y por otra parte también los poblados han sido muy la población ha sido muy enfática en señalar que la experiencia que tienen de ahora con esta militarización de las regiones pues no ha sido para beneficio y no ha sido para beneficio porque ellos tienen testimonios muy puntuales de casos de participación de estos mismos grupos que permiten que los grupos de tráfico de migrantes de droga pasen pasen en frente de sus retenes ¿no? entonces esto también es muy evidente y por el contrario hablan de una afectación social en el sentido de lo que deja la militarización en cualquier parte del país particularmente son naturales indígenas donde hay abusos de poder donde automáticamente también vienen pues prostitución viene una serie de prácticas que son en detrimento de lo que le llaman las comunidades el buen vivir entonces ellos lo ven con preocupación por una parte en la presencia misma de militares y a la vez ven que no hay resultados o sea en los hechos no hay resultados el que esté todo este despliegue como el que ayer hubo el San Cristóbal ¿no? para decir que con eso ya se va a detener la criminalidad pues no no hay realmente acciones de detenciones de grupos estratégicos de algo que permita ver que se está actuando de fondo ¿no? lo que se ve y también pues tenemos algunos reportes comunicados que se dan entre los grupos de la arena ¿no? donde dicen que no están autorizados para intervenir aun cuando vean a grupos pues confrontándose no están autorizados a perseguirlos por ejemplo esto lo vimos también mucho en Andama donde día tras día y tú lo documentaste también había disparos había agresiones armadas con armas de grueso calibre donde había patrullajes todos los días y a mí me tocó verlo de manera muy directa o sea directamente estuve ahí cuando estaban los disparos estaban los ataques y estos convoys de policías y militares lo que hacían era detenerse esperar que pasara el momento de los disparos y después con su recorrido ¿no? y también les pregunté en algún momento por qué no intervenían y la respuesta fue la misma que están explicando la población de la selva lacantona ellos dicen en tanto un juez no nos diga que tenemos que intervenir nosotros solo estamos de manera persuasiva ¿no? así lo mencionan pues yo creo esperando que estos grupos esperen que pasen y luego continuar sus actividades o sea en los hechos esta es la situación no están actuando en dado caso que esa actuación sí tenga que ver directamente con la decisión de estos grupos entonces esperan que un juez lo apruebe la autoridad estatal primero tiene que haber denuncias en el estado las cuales no se aceptan porque se supone que son delitos federales y hay todo un proceso por eso planteo esto de un proceso burocrático que a final de cuentas y de omisión que a final de cuentas es lo que permite que esta situación siga creciendo aquí en el estado pues vaya vaya situación y vaya realidad que se está viviendo en el estado de Chiapas y es lamentable y triste además porque créanos ya uno va para allá y ya se parece más a Tamaulipas y no lo digo en sentido peyorativo sino porque en Tamaulipas pues los índices de criminalidad y violencia son tremendos y ahora pues se está viviendo y padeciendo en el estado de Chiapas zona alto zona norte zona selva y la región fronteriza ni se diga que ahí está de tenebra también y que incluso le ha implicado a colegas periodistas como Ángeles Mariscal y otros colegas de Chiapas Paralelo y otros medios tomar precauciones y medidas que nunca antes en toda la historia periodística de Ángeles Mariscal por ejemplo pues le había tocado como medio y como periodista pues tomar medidas completamente distintas Ángeles a lo que estaban acostumbrados Bueno haciendo un análisis que pareciera muy simple también hace poco pues recogí un casquillo de Arma del Tocalibre que estaba tirado ahí en las calles donde hubo de enfrentamiento a San Cristóbal y dije lo voy a poner con los otros que tengo y que he ido recogiendo a lo largo de algunos años de ver cómo esto ha ido creciendo y entonces caí en cuenta lo que Daniela Pastrana pues ha dicho muchas veces o sea esto el que tengamos que vivir con esta situación el que en nuestro piso en nuestras calles estén tirados este tipo de armamento lo único que hace ver es que estamos en una situación de guerra o sea en una situación distinta no veríamos eso yo no tendría esos casquillos si no fuera que hay una situación realmente de guerra que se vive entre grupos del crimen donde la población está en medio y donde pues desafortunadamente nosotros tenemos que trabajar con los riesgos que esto implica pero tan simple como ver eso como ver que la población ya habla de armas como ver como pues en las calles empieza a ver esto pues esto solo se vive en países donde hay una guerra y parece que esto sí está aquí pasando también Ya pues Ángeles Ángeles Mariscal te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y otro ahí a todo el equipo de Chiapas Paralelo y seguimos al habla mi querida Ángeles Gracias Ernesto y pues seguimos en contacto con tu auditorio Gracias hasta pronto